Hola, soy María José Elvitres Cisneros, tengo 20 años de edad y soy estudiante de octavo ciclo de la carrera de Economía y Negocios Internacionales en UPAO. Infox es una plataforma educativa que oferta diferentes cursos de capacitación sobre temas de Economía y Finanzas para estudiantes y egresados. Este año tuve la oportunidad de poder participar en uno de sus concursos denominado Concurso de Conocimiento sobre Economía y Finanzas. Convocó a mil postulantes de diferentes universidades del Perú. La primera etapa del concurso se desarrolló de manera virtual, fue una evaluación de 80 preguntas de temas como Macroeconomía, Microeconomía, entre otros. La segunda etapa del concurso fue una evaluación de las habilidades tanto académicas como personales de los postulantes y estuvo a cargo de un exministro de Economía y Finanzas, el doctor Alonso Segura, quien es especializado en temas de política fiscal. Bueno, gracias a mi desempeño y preparación pude ocupar el segundo lugar en este concurso. Yo, gracias a mi formación en UPAO, pude desempeñarme exitosamente en este concurso. Rescato algunas experiencias académicas en las que pudimos conocer un poco más acerca de nuestra realidad, tomando en cuenta algunos conocimientos adquiridos en cursos como Microeconomía y Macroeconomía, en el análisis de temas de política económica y coyuntura actual. Algunas de las fortalezas que rescato de mi formación académica fue el tema de mantenernos actualizados acerca del tema de política económica, incluso de temas regionales, del desempeño de algunas empresas. Por eso, yo soy UPAO. Gracias. Gracias.